Hola, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, viernes 14 de agosto, la una en punto a estas horas y tenemos bajadas fuertes en Europa, bajadas bastante importantes. El IBEX menos 2,01%, el Eurostox menos 1,70%, el DAX menos 1,28%. Si vemos el gráfico del Eurostox, pues lo que ha hecho es intentar escapar de la media de 200 sin salir del rango lateral en ningún momento y ahora pues está haciendo un pullback hasta la media de 200. Si falla, pues para abajo y si no, pues seguirá dentro del lateral. También en Estados Unidos, que estaban bastante positivos, se han diluido las ganancias, aunque se mantienen a bastante distancia de Europa, cada uno a por un lado, e incluso el Nasdaq, que como todos sabemos, pues está por encima del bien y del mal, pues está hasta positivo, con más 0,07%, ellos a lo suyo y aquí poco cuenta. Hoy una tecnológica plied material se está subiendo en el fuera de horas tras dar resultados. En divisas, tenemos al euro plano con el dólar, el yen japonés es el que está fuerte hoy, está subiendo 0,30 contra el euro, 0,28 contra el dólar, los bonos alemanes al alza, los bonos americanos también al alza, como es lógico, por la correlación inversa con las bolsas y el oro, pues no termina de conseguir despegar, aunque por lo menos se está calmando, lleva ya dos días o tres que no se mueve mucho. Bueno, sí que se mueve, pero quiero decir que no cambia demasiado respecto a estos niveles, menos 0,74 y sigue aguantando el 1950 como soporte ahora. Si lo pierde puede acelerar caídas y en cambio creemos que si rompe máximos del día, pues podría subir. El petróleo calmado, tranquilo, con menos 0,14%. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí con estas bajadas? Pues el virus, el virus ha vuelto con todo su, con todo su bombo y platillo otra vez a los mercados, nunca se ha ido, siempre ha estado ahí y los mercados pues andaban muy desconectados de la realidad, que sigue siendo que el número de contagios pues se sigue disparando y estamos en pleno verano, es que no puede hacer más calor del que hace. Dicen que el virus no tiene pautas estacionales, pero todo este tipo de enfermedades todos sabemos que cuando hace frío empeoran y mucho. Así que si estamos ahora de esta manera, pues cómo vamos a estar en verano, porque esperanzas de vacunas, numeritos de Putin aparte, surrealistas, pues hoy han dicho varias autoridades médicas que no esperemos ningún resultado ya confirmado antes de noviembre y por supuesto no se van a poner las vacunas hasta por lo menos dentro de unos meses más, porque hay que comprobar su seguridad, menos en Rusia, que ahí te las ponen y anchas Castilla, un juego muy peligroso ese, que un medicamento sin probar puede ser una bomba de relojería, pero es lo que hay en Rusia. Así que el virus ha vuelto con todo su esplendor porque siguen disparándose los casos en España, en Austria, en Alemania y lo que más ha preocupado al mercado es que los casos han batido récord desde que dejaron el confinamiento en Francia, también están subiendo en Holanda y los británicos asustados por el número de contagios acaban de poner hoy la famosa cuarentena de 14 días también para los viajeros que vienen de Francia y Holanda. Y los franceses pues han contestado inmediatamente que donde las dan las toman y van a poner también la cuarentena para los viajeros británicos, que es al revés. Bueno, pues todo esto ha vuelto a recordar de alguna manera este mercado desconectado de la realidad y dopado por la Reserva Federal y por el numerito de la burbuja de los fans, pues lo que hay. También desde esta noche pues una serie de datos macro malos en China pues están influyendo, sobre todo como hemos dicho ya esta mañana, el dato de ventas al por menor con menos 1,1% cuando se esperaba más 0,1, este dato es que es de los importantes y esto hace daño. Precisamente este mismo dato se va a dar a las dos y media en Estados Unidos, así que muy importante, si sale bueno podría tranquilizar definitivamente los ánimos en el día y si saliera peor de lo esperado cuidado porque estamos en niveles muy altos, máximos históricos, máximos históricos con todo tipo de divergencias de todos los colores, esta sesión no la anterior vimos algo inaudito que es, nunca había pasado antes en la historia, que el Nasdaq subió el 2 y pico por ciento, si recuerdan hace un par de días, subió el 2 y pico por ciento pero con mayor volumen vendedor que comprador, nunca desde que existe el Nasdaq los analistas habían detectado un día así, o sea creo que no puede haber más espectacular un caso de subir a máximos con muy pocos valores acompañando al índice que este y esto a medio plazo pues no es muy bueno. Hemos tenido el PIB de la zona euro que no ha aumentado las pérdidas pero tampoco ha ayudado mucho porque se ha confirmado que queda en menos 12,1% en el segundo trimestre y eso es mucha caída, hay que ser realistas, va a llevar mucho tiempo recuperar una caída, sí. Estamos hablando del producto interior bruto, no de la cotización de un valor y es muchísimo dinero este. Tesla está ayudando a que el Nasdaq siga en su burbuja particular y que esté incluso en positivo porque a mí me cuesta entenderlo pero Morgan Stanley y Bank of America le han subido la recomendación, no, y es que no termino de entender, a este valor lo que habría que darles una recomendación de, miren, no tengo ni idea de esto de qué va, su valor son 600 dólares o así y cada uno que haga lo que quiera, yo le daría esa recomendación, bajamos de infraponderar, haga usted lo que quiera, pero no, Morgan Stanley y Bank of America lo tienen claro, dicen que hay que subirle la recomendación, yo discrepo, respeto, por supuesto que cada uno tiene su opinión y seguramente el que estaré equivocado soy yo como siempre, pero me parece chocante, no, que le subamos más aún la recomendación a este valor que es un poco el paradigma de la burbuja kafkiana que estamos viendo en algunos sitios porque Apple por lo menos simplemente está caro, está fuera de valoración, sus ventas y sus ingresos no, sus beneficios no justifican estas valoraciones, pero bueno, dentro de un orden, pero lo de Tesla es un poco surrealista, no, que valga más que Volkswagen y dos o tres casas de coches más. Con todo esto de los problemas del virus, el sector de viajes y todos los anexos y que tienen alguna relación con él, aerolíneas, turismo y demás, son los que peor lo están haciendo con mucha diferencia, el sector de viajes pues está bajando el 3% y también pues se ve muy afectado como casi siempre que hay problemas económicos en ciernes, pues el sectorial bancario que está cayendo unos 77%, claro, con unos 77% los bancos y las utilities un 1,10, pues el IBEX no tiene ninguna oportunidad y de ahí que esté bajando el 1,97%. Lo dicho, estaremos atentos al dato de ventas al por menor de Estados Unidos a las 2 y media que podría dar mucho juego y cambiar el sesgo de la sesión o aumentar las pérdidas. Gracias y hasta luego.